Esto es un ejemplo de examen de admisión. Para cuando yo resolví este simulacro, tenía más o menos 5 años y medio preparándolo. Recuerdo que en este simulacro saqué el mayor puntaje de mi vida, un poco más de 1700. Este fue el penúltimo examen que di para ingresar a la universidad. Yo fui tranquilo al examen, decidí a resolver esos 100 problemas. Pero yo, en mi casa, también tenía otros problemas. Mi papá ya no me quería apoyar, mi mamá sí, pero renegaba mucho y mis hermanos estaban enojados conmigo porque decían que yo no aportaba nada en la casa. Ya tenía que estudiar. Pero ese día yo dejé mis problemas en mi casa. Yo fui ligero, yo no llevé una mochila emocional, no llevé pensamientos negativos al examen. El examen de admisión tiene 100 problemas. ¿Para qué añadirle más problemas? Si a veces, con el tiempo que nos dan, no podemos resolver esos 100 problemas. No sé si entiendes mi mensaje, pero así quiero que vayas el examen. Tranquilo. De más está decirte que hayas estudiado porque yo sé que tú has estudiado. Tú te has esforzado bastante. Tú mereces ingresar, mereces ser universitario, mereces empezar tu vida académica, profesional. Solo tienes que ir a dar el examen por protocolo. Solo tienes que poner tu nombre para que la universidad te tome en cuenta. Espero que realmente puedas lograr tu sueño y aquí a unos días puedas estar celebrando como yo celebré y como todos mis compañeros celebraron, que es un día inolvidable. Te mando un fuerte abrazo. Muchos éxitos.